¡Vamos! Te llamo de nuevo, ¿te mereces? Chao Chao Déjame solo, porfa, ¿me entendí? ¡Déjame solo! ¿Tú crees que alguna vez me has excitado? ¡Me voy a ver si encuentro algo de comida decente! ¿Lo llenando? ¿No tengo una más tarde? No esperís porque no vaya a llegar Oye, ¿qué me estáis diciendo? ¡Muy bien! ¡Déjame solo, porfa! Para últimas 20 minutos tienes que estar lista, bañada, vestida Se dejó mega asco, ¿por qué siempre tengo que ir yo? Mira, a él le gusta la carne fresca Él es el que mejor paga y tú eres su preferida ¡Muy bien!